La secretaria de la casa eran como 11 para todos A la madre ¿Y con quién es el cliente? Con los jefes, ma'am ¡Nada! ¡Ale, contame con los jefes! ¡Ale, estuvo reía y me metí con las aqueas! Verás cómo han cambiado, todos están casadas, pues Pero todo reía, vamos a cenar ¡A cenar! Pero aquí que se ponen en chatas, ah, pues... Bueno, yo te he hecho eso Bueno, las acompañé con un paro, ¿ah? Porque, pues, tengo que manejar, entonces no puedo ir Sí, tú siempre estás santita ¿Pero qué tal te pinte? Ay, creo que increíble, te lo juro Porque terminamos de... ¿Sabes? Fui en sus destinos a ver una película Pero, o sea, la película entonces como que... Me quedó Pero a la salida, me encontré con el que estaba tan muerto Que había conocido en mi ruta, ¿verdad? Él me encantó Ah, ¿es tan bueno que estaba? Ahí estaba, es chunga Para comer de rodar ¿Y le hablaste? ¡Obvio! ¡Obvio! No podía dejar casar Y yo a tu, un cuate que estaba todavía mejor Y ese... ¡Ay, no pintas! Y... Ah, tú sabes cómo soy Entonces, me tengo que hablando y casajeando ¿Ya? ¿Y le hablo de salir o qué? Sí, nos invitó a este hecho en un nuevo día Y fuimos, a ver, que increíble Lo piso a otro la beba con mi esposa y mi hermana es una lenta A ver, es una burrera ¿Tú sabes que me vas a hacer un claus? Pues yo, por la persona y yo Sí, por supuesto Entonces fue excelente que nos estés hecha y perdí toda la beba y ya Flipito, ¿eh? Ay, que la verdad es buenísima ¿Qué onda? Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Y tú no lo saben de 1578, 34 y 32, 60? No ¿Y ese quién es? Eh... Estaba acá con 9 años Sí... Sólo... No era... Muy bueno... ¿Pero me dejaron 15 años? Siempre conmigo No... No... ¿En qué hora de estar? No... Bueno, es un chaval que conoció la máscara ¿Cuánto? Sí... ¿De la semana? Uy, no sé, son abusivos Sí, es cierto Porque era el peor del tiempo, ya lo sabés Sí... ¿Y qué hora de qué? ¿Cómo lo conociste o qué? Pues se invitó a Stage y lo conocimos en los... En las semanas pasadas en Google ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y por qué? ¿Cuántas detalles, pues? ¡Talgo! Pues ese chingo ya se estaba así Bueno, si no te voy a contar, ya te voy a contar ¿Sabés? Conocí a un chavo re lindo O sea, me enamoré... Fue amor como a primera cosa ¿Me vas a contar algo de ella o lo tuyo? Lo mío ¿Por qué ella no te quiere contar? Sí, por esta Va, el acento te queda re lindo Lo conocemos también Yo lo conocí ahí en Google Ahí vimos muchos chavos horribles Y borrachos y bolos Y él se pasó cuidándome Sí, yo no lo conocí a ella ¿Y en Google? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Pero? 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 ¿Segundo? Oí bien ¿Y tercera? Si no son muy chistes, es muy feo Bueno, pues sí Bueno, otra parte Va, el acento de que el chavo así re lindo hubiera visto, va Y, no sé... A mí me gustó y todo y... Ustedes se me pasan muy bien a tardarlos con nosotros. ¡Muchas! Este sábado, para hacer mi cumple y que quiero que todos estén ahí y más les vale. ¡Sigan que vale! ¡Sigan que vale! ¡Están locos! ¡Para que parezca mi poco esta y que no se ha computado! ¿De quién? ¿Cuántos años es 15? ¡19! ¡José, que lo hagan! ¡Que es la novena, pero sería nuestra de internet acá! ¿Y cuál es el tema de mi nada? ¿Cómo es el tema? Depende. ¡Uy! ¡Sí! ¡Ya! ¡Soy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Mínimo! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Vos? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Ahora se acabaron así. Ahora todos juntos. ¡Ah, Dios! ¿Vos haces que yo no me perdí el tiempo? Pues a veces no me conocí en el clube. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si lo vieras, quedan los ojos pernos tan divinos. Como los que... Igualito. Que me dan los oscuros todos bien claros. Que el santo al cuadro. Sí, sí.